Es la primera vez en 22 años que Isabel II no acude a esta cita junto con el resto de su familia. Su ausencia ha sido muy significativa. Todos la han echado de menos. Llegó una de las citas más esperadas para la familia real británica, pero en este 2021 la han vivido de una manera muy distinta a la que habían imaginado. Según ha comunicado el Palacio de Buckingham este mismo domingo 15 de noviembre, la reina decidió esta mañana no unirse al acto homenaje del Cenotafio de Londres en el Día del Armisticio, debido a un problema de espalda. Está decepcionada, han asegurado las misas. Es la primera vez en 22 años que Isabel II no acude a esta cita junto con el resto de su familia. Estar presente en el Cenotafio de Londres para homenajear a los soldados caídos durante la Primera Guerra Mundial suponía la primera reaparición pública de la monarca desde que los médicos le recomendaron descansar varias semanas tras pasar una noche en el hospital el pasado mes. Se trata de una cita muy importante para la reina. Se esperaba que presenciara el servicio en el monumento a los caídos en el centro de Londres desde el balcón del edificio de la Oficina de Relaciones Exteriores Común Welsy Desarrollo. Pero final, Isabel II vivió la Segunda Guerra Mundial en su adolescencia. Hoy es la jefa de las Fuerzas Armadas y concede gran importancia a este acto y a la conmemoración de los sacrificios realizados por los hombres y mujeres militares caídos. Quienes no han faltado al homenaje han sido el príncipe Carlos junto con la duquesa de Cornualles, el príncipe Guillermo y Kate Middleton, duque y duquesa de Cambridge, el conde y la condesa de Wessex, la princesa real Ana y el vicealmirante Sir Tim Lawrence, el duque y la duquesa de Gloucester, el duque de Kent y la princesa Alexandra. El sábado por la noche, Kate Middleton y el príncipe Guillermo, la princesa Ana y su marido Timothy Lawrence, los príncipes Michael de Kent, así como el príncipe Carlos y Camilla Parker asistieron al concierto organizado por la Real Legión Británica, RBL, en el Royal Albert Hall de Londres. Lo hicieron sin la reina, pero todo el mundo esperaba que ésta reaparecería al día siguiente. El cambio de planes a ultimísima hora vuelva a preocupar en Reino Unido. Hoy, la seriedad de los rostros de los familiares de la reina, habitual en este acto por la solemnidad que conlleva, estaba acentuada por un halo de tristeza. La ausencia inesperada de la reina se ha notado este domingo en el que todo... La ausencia inesperada de la reina se ha notado este domingo en el que todo... ¡Gracias por ver el video!